¿Qué es lo que nos ayuda a conseguir nuestras metas? Es nuestro motor para conseguir nuestros objetivos. Pero tenemos el estrés nocivo, el estrés que te va a afectar tus relaciones interpersonales, porque no puedes llevarte bien con tus compañeros, porque estás en un trabajo que te ocasiona poca satisfacción. No te gusta, no te agrada, no es lo mismo levantarte contento, feliz y motivado a trabajar, a decir, uy, qué flojera, no quiero ir hoy día a trabajar. Y también va a afectar lamentablemente tu salud física y mental. Y esto tiene principalmente que ver con la carga que vamos llevando. Es como que si en una mochila nosotros metiéramos una serie de situaciones, miedos, inseguridades, temor de perder al trabajo, temor de perder a mi pareja, temor de que mis hijos se enfermen. Y vamos llevando una mochila que puede ser muy pesada y que con esto vamos perjudicando nuestra calidad de vida y vamos deteriorando nuestra salud. Recuerda que si tú tienes estos síntomas, si tú tienes estas situaciones, busca un profesional de la salud. En CISOL 40 contamos con psicólogos que te puedan atender, que te puedan orientar y te puedan ayudar a encontrar herramientas que te permitan manejar adecuadamente una situación de estrés. Gracias por ver el video.